La reforma fiscal 2014 generó más baños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea previa. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa haciéndose a los mexicanos. La fecha es antilagado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Solo Negocios, la segunda del año, ya en este 2021, precisamente siendo 12 de enero, ya pasando a los reyes, pasando a la rosca y pasando a los acontecimientos en Estados Unidos, preparándonos para la nueva convulsión que viene a lo mejor la próxima semana, que ya están también los mercados un poco alterados por lo que ocurre en Estados Unidos. Pero bueno, eso ya será cuestión de ver, como suele decir Luis Enrique, ¿no? Con calma. Con calma. Vamos tomándolo con calma y vamos viendo cómo se desarrolla. Bueno, pues le doy la bienvenida. Mi nombre es Emanuel García y estamos en Solo Negocios, como ya bien saben este espacio. Y hoy, precisamente, como les adelanté un poquito la semana pasada, íbamos a hablar de una temática que al final nos había impuesto la pandemia y nos había generado una, pues una nueva realidad que nos estaba a lo mejor tirando paradigmas y nos estaba generando nuevos paradigmas y qué cosas iban a cambiar y qué cosas no iban a cambiar, qué cosas iban a ser modificadas en algún momento y qué definitivamente iba a desaparecer, ¿no? Y para eso invité a un buen amigo y además colega ahí del trabajo que nos puede dar, yo creo que una amplia explicación, sobre todo en cuestiones de paradigmas y cambios organizacionales que se pudieran estar dando con derivado, obviamente, los efectos de esta pandemia. Y me refiero al doctor Ricardo Melgoza, de la UACJ. Bienvenido, Ricardo. Sí, muchas gracias, Emanuel. Alejandro, gracias por la invitación y pues siempre contento de estar con ustedes. Esta dinámica que ustedes tienen aquí en la radio, mucha gente los escucha, son un faro para orientarnos en muchos de los temas que aquí se tocan, ¿no? Y pues como siempre, es nada personal, son solo negocios, ¿no? Bueno, esas son cosas de Alejandro, él que le ponía. Ah, sí, él es el que quiere poner ese sello, ok. Sí, me hace cuando mandaba la factura, les decía, sí, no es nada personal, son solo negocios y les aplicaba algo a eso. Pero fíjate que tiene mucho tiempo eso, ¿eh? Luego le pregunto bien a Alejandro cuántos años, pero ya es algo, ya por muchos, yo creo que unos 15 como mínimo, ¿eh? De esa historia. Pero oye, Ricardo, como comentaba ahorita al principio, la pandemia, pues, si, ah, mira, dice Alejandro que fue el Tiger en 2003, por ahí el Tiger está en la estación todavía. Yo no sé quién sigue a quién, si el Tiger a nosotros, nosotros al Tiger, pero ya de mucho tiempo y desde 2003 decía eso el Tiger, son solo negocios, le decía Alejandro. Oye, pues, te decía, Ricardo, la pandemia nos impuso nuevos ritmos, nos impuso ahora sí nuevas marchas, nuevos rituales. Obviamente, al margen de toda esta catástrofe a nivel salud, ¿no?, que se nos vino y que todavía no terminamos, nos impuso, como te decía, nuevos comportamientos, ¿no?, y entonces nuevos paradigmas que se van a poner principalmente en las organizaciones y también obviamente a nivel, pues, a nivel personal, ¿no? Como decíamos, ahorita antes de entrar al aire, pues, a mí me dio por comprar muñecos en internet y ahora también venderlos, ¿no?, cosa que antes nunca se me hubiera ocurrido. Yo creo que cada quien agarró también sus mañas, de repente, de algunas cosas. Pero, ¿qué es lo que nos espera para este 2021 en ese sentido, con pandemia y sin pandemia? Sí, claro. Tienes razón, ¿eh? Yo creo que el 2020 hay gente que dice, no, me voy a olvidar de este año, ya quiero olvidar. No, la verdad es que va a ser literalmente imposible que nos olvidemos todos los que hemos vivido de lleno este escenario mundial, nacional, estatal y local y personal, obviamente, también del 2020, porque hubo muchos hilos, muchos cambios. Hay que empezar por entender qué es un paradigma, ¿no?, que quizás es la parte que necesitamos definir. El paradigma es algo que está establecido, algo que así ha sido siempre, vamos, un poquito del status quo, una norma, algo que es una guía, finalmente, para algo, ¿no? Entonces, tenemos muchas guías, obviamente, y no significa que tener paradigmas sea algo bueno o sea algo malo. De hecho, es recomendable que se tenga porque eso le permite a la mente ser más eficiente al momento de seleccionar o realizar juicios o hacer análisis partes de eso, ¿no? Claro, hay momentos en que esos paradigmas ya te limitan y te condicionan y ya no puedes alcanzar a ver algo distinto, algo diferente, como en este caso, ¿no?, que están cambiando tantas cosas, pero hay gente que no las va a poder ver, hay gente que no las está viendo y que obviamente serán las primeras víctimas que pasarán de eso, ¿no? El que habla mejor y explica mejor los paradigmas es Joel Barker, un futurologo de allá de fines del siglo pasado, del siglo XX. Realmente, él explicaba muy bien lo que eran los paradigmas y daba un ejemplo muy claro, ¿no?, de los suizos, que los suizos tenían el control del 95% del mercado de los relojes, ellos marcaban la pauta y de repente, pues, un suizo se le ocurre inventar el reloj electrónico, digital. Entonces, Vice los ofrece a todas las grandes corporaciones, grandes empresas que fabricaban relojes en Suiza, y le dice, oye, ¿sabes qué?, pues, tengo este reloj, mira, es el futuro, es la tecnología, y los suizos no le hacen caso, dicen, no, no, ¿sabes qué?, pues, no nos interesa, si no tiene cojinete, resortes, no se mueve y no tiene partes mecánicas, no es algo que vaya a funcionar en el futuro. Nuevamente, no lo veía, ¿no? Entonces, se va a una feria de la tecnología en Houston y, pues, le presenta ahí a todos los que quieren ver su invento, ¿no? Y hay dos empresas que es Texas Instruments y creo que, no recuerdo si es Sony o Sanyo, una japonesa y otra estadounidense que le compran la patente, porque los suizos ni siquiera hicieron eso, ¿ah? Quizás ahí hubiera sido inteligente, a ver, pues, te compro la patente y la voy sacando cuando a mí me convenga, ¿no? Entonces, se convierte en un rompimiento, un paradigma, porque entonces, años después, pues, el 5% que antes era el del resto del mundo, pues, se convierte en el 5% de los suizos y el 95% pues lo agarra Estados Unidos y Japón en la producción de relojes, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo las cosas cambian y a veces no nos damos cuenta de que están cambiando y de que están ahí, ¿no? Creo que eso nos va a pasar en los próximos 3, 4 años. Este año, de hecho, nos va a pasar que no vamos a alcanzar a percibir los cambios tan grandes que se vienen, porque se están cocinando, además, no es algo que esté ya ahí notorio, que se vea claramente, ese es parte de ese impacto, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera? Bueno, yo creo que hay muchos cambios, ¿no? Muchos, muchos cambios. Como decía Alvin Toffler, en la actualidad lo único permanente es el cambio. Y es la verdad, ¿no? Él lo dijo también en el siglo pasado, por ahí, por los finales de los 80s y los 90s. Fue una frase que se utilizaba mucho para, en las organizaciones, para adecuarse y decían así como, ¿cuál viene el lobo, no? Prepárate porque vienen los cambios y la tecnología y el siglo XX, XXI, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es realidad. O sea, lo único real es que mañana va a ser algo distinto, ¿no? Y yo creo que el año 2020 nos enseñó claramente eso, ¿no? Entonces, ¿qué cambios dramáticos, qué paradigmas? Yo creo que el más fuerte, porque es obviamente parte de la dinámica de la vida, de la sociedad y obviamente de la economía, es en las organizaciones, ¿no? O sea, el paradigma de la parte laboral, del trabajo, nos cambió dramáticamente, ¿no? Y yo recuerdo que antes se veía como que así del futuro, ¿no? Allá con los Jetsons, ¿no? Que cuando se va a trabajar y trabaja desde casa y era algo así como un sueño, ¿no? Y está robotina y están todas las cosas. Bueno, la realidad es que eso ya nos rebasó, digo, porque no nomás lo estamos haciendo unos cuantos, sino que fuimos miles de personas las que nos fuimos a nuestras casas en todo el mundo y comenzamos a hacer el trabajo desde ahí. Entonces, ese es uno de los primeros cambios dramáticos. Antes las empresas se resistían a hacer eso porque decían, bueno, y si la persona se pone a ver la televisión y se pone a ver su película favorita, su serie, pues no va a trabajar. Bueno, la verdad es que ya se dieron cuenta de que no, que hay productividad, que hay eficiencia aún estando desde casa, ¿no? La improductividad se puede dar en cualquier lado, ¿no? Y nosotros lo sabemos, aunque estés en el trabajo, siempre hay formas en que no seas productivo o no seas eficiente. Entonces, ese es un elemento que creo que ha cambiado dramáticamente, tanto que incluso en México ya, pues ya se subió a rango de ley, ¿no? De que ahora se está procesando que, no sé si ya la votaron y ya lo aceptaron. Hoy entra en vigor, de hecho. Hoy entra en vigor, ¿no? Hoy entra en vigor, precisamente. Sí, donde dice, bueno, ok, ya como el, y le llamaron teletrabajo, que hay mucha gente que está cuestionando eso del teletrabajo, dicen, oye, espérate, teletrabajo, pues es como que, de otra manera, ¿no? Entonces, lo cierto es que es el home office, ¿no? El trabajo en casa, el trabajo desde casa, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, y ahí hay muchas cosas que están así como, pues a la expectativa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ayer escuchaba aquí en este mismo canal con ustedes a Guillermo Soria, que decía, bueno, ¿y qué va a pasar con los recibos de la luz si me obligan a pagárselo a mi trabajador? ¿Lo voy a poder hacer deducible o no? ¿Va a reunir los requisitos? ¿Cuánto voy a pagar? O sea, hay muchas cosas que están ahí todavía, pues muy confusas, pero que evidentemente son una realidad. Tan es así que ya está en la ley, ¿no? Ya no podemos escaparnos a ella, ya no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué nos espera? Bueno, pues un trabajo mixto, ¿no? Antes se decía, no, pues es que, ¿cómo lo mandas a casa? Pero, ¿y la computadora? Ahorita, pues nos estamos quejando de que yo de repente, oye, pues ya necesito dos cojines porque aquí la silla no está tan cómoda. O, pues mi mesa se convirtió en el, mi mesa de comer se convirtió en el escritorio y cosas así, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos porque, pues ya se dieron cuenta las empresas que pueden ahorrar, porque se están presentando ahorros, fíjate, del 20 hasta el 30 por ciento de los gastos de operación de ese rubro. O sea, que es el gas, ¿no? El puro gas, el gas nada más de calentar y enfriar un lugar. Exactamente, el gas, la electricidad y, pues, todo lo que, los insumos, ¿ya? Porque de repente antes, pues, se dejó una pluma, ahora tienes que conseguir una pluma en tu casa, vas y le quitas el lápiz a tu sobrina, a tu nieta, a tu hijo, porque necesitabas un lápiz. Entonces, eso ya cambió, ya, ya es una realidad, ¿no? Pensamos que ahorita es por la pandemia, pero no. Muchas empresas ya están vidumbrando mandar a mucha gente a su, a su, este, a su casa y que las unidades de negocios comiencen a hacerse más pequeñas, ¿no? Cosa que empezó desde el, desde el, el siglo pasado, pero poco a poco los grandes corporativos van a ir disminuyendo y se busca que sean empresas más esbeltas, que puedan reaccionar más rápidamente a todo este tipo de cambios, ¿no? Entonces, sí. Ah, nos están mandando aquí a corte, Ricardo, nada más. Ok, perfecto. Un instantito y volvemos en un minutito. Sí, claro que sí. Oye, ahorita que mencionabas eso de las plumas, todos los que se robaron las plumas, plumas, del trabajo, pues ahora se la roban a los hijos para trabajar, ahí no pasa, ¿no? Se me viene a la mente. Yo, yo tuve que ir a hacer el TOEFL, entonces, no, no, ahí tenía que llevar el lápiz, me dijeron, tiene que traer un lápiz del 2, si no, no puede hacerlo. Ok, pues ya tuve que ir con mi nieto, oye, pues un lápiz, y con mi hija, y sí, ya me dieron el lápiz y un sacapuntas, ¿no? Que se los tengo que regresar, por cierto. Un lápiz no se compran, ¿no? Oye, ¿quieres que, que este, te esté dando la palabra o cómo quieres que vayamos? No, como quieras, es una conversación para que, como tú quieras, como tú quieras. Para, para que no se oiga nada más mi voz, ¿no? Pues tú también me puedes interrumpir, o puedes comentar. Ok, no, no te preocupes, así, de hecho ahorita me estaba acordando, ahorita que decías, fíjate que cuando fue la reforma laboral, la última, derivado del, del TEMEC, ¿no? Todo esto, que obligaron obviamente a, a, a México, a, a los sindicatos y a, y a reformar algunas cosas. A la semana salió lo del teletrabajo, y, y platicábamos Luis Enrique y yo que era la única visión a futuro de lo que estaban viendo las otras normas que estaban volteando hacia el pasado, ¿no? Que eran los sindicatos y cosas que tuvieron que haber hecho hace muchos años, que apenas lo estaban haciendo. Lo único que volteaban era, era, digamos, el teletrabajo a ver lo que venía. Y le llamamos a un abogado laborista y nos decía como algo lejano, o sea, es que lo están discutiendo, pero como que no es la prioridad, o sea, como que no es algo relevante. O sea, seis o siete meses después, yo no recuerdo, no, yo creo que más, obviamente, un año y medio después, que ahorita que ya entró en vigencia, yo creo que es algo de lo que más le quita el sueño a muchos abogados laboristas, laborales, el, el contrato de cómo van a quedar estas organizaciones, como lo que decía Guillermo, o sea, él es contador, bueno, no es contador, pero lleva cuestiones de contabilidad, es decir, bueno, van a ser deducibles, no van a ser deducibles, ¿qué va a pasar, no? Ahora sí les preocupa. Cosa que. Exactamente. Uf, sonaba, sonaba como algo lejano, pero lejanísimo. Sí, como que va a pasar, no, pues yo creo que dentro de dos años, no, no, ya, ya está. Y en algunos sectores. Y ya tienes que empezar a ver qué vas a hacer, ¿no? Sí, y en algunos sectores. Sí, exactamente. Es decir, desarrollo de software, algo muy específico. Pero bueno, ya regresamos al aire, estamos aquí en Solo Negocios, mi nombre es Manuel García y estamos con el doctor Ricardo Melgoza, precisamente hablando de los paradigmas que nos, que nos vino a tumbar la dinámica, obviamente, del COVID. Y los nuevos paradigmas que se podrían estar generando, ¿no? Ricardo, platicábamos antes de irnos al aire, precisamente que una de las cuestiones era precisamente el teletrabajo, como ya las empresas, ahora sí, pandemia o no, se están dando cuenta que pueden ser productivas y no solamente productivas, sino que también pueden tener grandes ahorros a través del teletrabajo, ¿no? ¿Qué otros aspectos ves que se nos vienen encima para este 2021 en ese sentido con las organizaciones? Mira, yo creo que otro escenario, otro paradigma que cambió dentro del escenario laboral es el mundo de las juntas virtuales. O sea, esta plataforma Zoom, Google Meet, Teams, Microsoft, bueno, vinieron a transformar y a llenar un espacio, ¿no? Una necesidad de comunicarnos. Entonces, ahora ya puedo yo hacer una junta virtual con gente que está en mi misma ciudad, pero que está en otro edificio, que está en otra parte, ¿no? Dentro de la misma ciudad, pero eso no solamente nos cambió a la parte laboral, nos cambió en todos los escenarios, ¿no? Los congresos, o sea, ahora los congresos, nosotros como profesores investigadores, pues ya nos damos cuenta de que muchos congresos ya no van a ser como eran antes, ¿no? Ya quizás van a ofrecer la versión híbrida, donde tú vas a poder asistir virtualmente o asistir si eres rico y tienes apoyo de tu cuerpo académico y tu líder gestionó recursos, bueno, pues vas a poder asistir en vivo, ¿no? Entonces, eso también está cambiando, ¿no? Eso está generando un escenario distinto, el turismo laboral que le llamaban antes, que ibas a Hong Kong y ya pues paseabas, o el turismo académico que nos achacaban a los investigadores, ¿no? Que ibas a Argentina y pues ya te ibas a Bariloche, visitabas allá. Las Vegas, ¿no? No sé, algunas. Las Vegas también, exactamente, ¿no? Entonces, ese paradigma creo que cambió ya radicalmente, ¿no? Digo, ahorita todavía estamos con la pandemia y seguimos así, pero muchas reuniones de trabajo, muchas reuniones de producción, muchas reuniones sindicales, muchas reuniones de todo tipo, incluso de amigos. O sea, ya ahorita las reuniones que por la del confinamiento es muy común que todo el mundo se esté reuniendo por alguna plataforma, este, con los amigos, ¿verdad? Ya sea a través de WhatsApp, ya sea a través de Zoom, o vamos incluso hasta de Messenger o Facebook, ¿no? Eso cambió también, ya nos cambió el escenario. Estamos migrando de las reuniones. Y fíjate, algo curioso, aquí cerraron dos cafeterías de mucha tradición, bueno, una de ellas de mucha tradición, ¿no? Donde se reunía mucha gente a tomar el café, discutir y todo ahí en Río Grande, se me escapa, de Gá, y la otra, de Vips. Y que eran, y que eran, no sé si, o lo no, pero bueno, ya no están, este, eran, este, puntos de reunión de amigos, de cafeteros, íbamos a reunirnos, bueno, pues eso ya se acabó, claro, es la pandemia, ¿da? Pero también nos mostró que estamos brincando otros escenarios, ¿no? Un escenario donde incluso ahorita hay una lucha muy interesante entre, este, WhatsApp, por, por las condiciones que está cambiando, WhatsApp, que te está diciendo que ahora puede, puede tomar tus datos hasta el, el, tu nivel de batería y los puede compartir con Facebook y con otras plataformas del mismo dueño de, 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 de este, el dueño de Facebook. Entonces, eso está provocando una desbandada de WhatsApp, porque hay gente que dice, yo no quiero que pase eso. Ya de por sí yo digo, este, elefante, y me empiezan a negar fotografías y noticias de elefantes o cosas así. Nada más porque las dije, yo ni siquiera me metí a la red y busqué elefante, ¿no? Que, que eso era antes, ¿no? Entonces, pues cada vez estamos más localizados, cada vez estamos más, más, este, metidos en la parte virtual a través de las videoconferencias, que cambió en el escenario laboral, pero también está cambiando en el plano personal. La, la, este, estaba leyendo hoy que doscientos millones de descargas hubo de, de Telegram en, en los últimos días. Doscientos millones y lo que se espera, ¿no? O sea, todo el mundo está en los grupos, oye, pues nos cambiamos a Telegram. No, mejor Signal, porque Elon Musk sugirió que, que Signal era, era la, la mejor opción. O no, no, más puso así, muévanse a Signal. Y todo el mundo empezó, ni siquiera estaba en el escenario Signal y empezó a generarse, ¿no? Entonces, es otro de esos, de esa parte de ese mundo virtual en el que nos estamos moviendo ya desde casa y, y este, accesando laboralmente, académicamente, congresos, conferencias. Yo, el año pasado, di una conferencia en, en Bogotá, di una conferencia en Cancún y di una conferencia en Oaxaca, sin moverme en mi casa. Y, y, tristemente, fue en la sala de tu casa. Exactamente, yo, yo quisiera que, bueno, no se vea el escenario que tengo aquí, hubiera querido que fuera así un escenario, pero no, fue, fue, fue en mi casa y, y ahí estuve platicando con esta gente, ¿no? Entonces, sí, ese es otro, otro punto, Emanuel, que, que creo que está cambiando mucho los esquemas de, 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 de trabajo. Los esquemas, obviamente, también para los profesores investigadores, nos, nos cambió completamente el escenario, ¿no? En ese sentido. Oye, te iba, te iba a preguntar, a ti te tocó dar un curso que era con Oscar, ¿no? El de, home office, precisamente, o cómo era tele. Así es. Yo no tengo una duda, ¿qué es lo que más se quejaba la gente o cuestionaba o preguntaba acerca de trabajar en su casa? El contacto humano, el contacto humano, Emanuel. Eso es lo que más extraña por. Eso es lo que más extraña, eso es lo que la gente, eh, pues, siente como que le es incómodo, porque, pues, no está el compañero ahí para molestarlo, ¿ah? O sea, no está ahí para hacer el, 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 este, la, la, la broma, la broma pesada. Entonces, ese, ese impulso, ese ímpetu de, de jugar, de, de, de dejar sacar al niño interior, no lo puedes hacer. Estás en tu casa y estás con tu, con tu familia, donde tienes una imagen y donde en el trabajo es otra imagen, es otro comportamiento, no radicalmente distinto, pero distinto, donde surge otro perfil diferente, porque es un escenario distinto y interacciones diferentes, ¿no? Entonces, eso surgía mucho ahí. Esa queja era mucho. Y, y también un poco de, de, del que, bueno, pues, eh, me voy a descansar. ¿Y a dónde me voy a descansar? Pues, voy del, de la recámara al cuarto, de la sala, ¿a dónde, no? Entonces, ese otro, fue otro elemento también que la gente se quejaba, decía, pues, es que ni siquiera tengo la oportunidad antes, pues, de un edificio a otro. Me iba del D al, al tal, o sea, ahora no, ¿ahora dónde voy? Entonces, eso, eso la gente lo está extrañando. Y va a ser un desafío, ¿no? Que se tendrá que buscar un, lo que están haciendo las organizaciones y lo que se prevé, en base a tu pregunta, es que ahora las reuniones van a ser sociales, totalmente sociales. O sea, ya no va a ser, para sustituir eso, va a haber reuniones, oigan, pues, nos reunimos en el café tal, a tal día, a tal hora, para socializar. Nada más, ya no para, para, este, pues, trabajar, o una junta, o una, ¿cómo le llaman? Un working lunch, no. Va a ser para ese escenario nada más. Es que, mira, a mí me surgen dos, dos preguntas aquí. Primero, ¿qué tanto afectará esto a la creatividad en las empresas? Porque, al final, ese trato, o ese contacto humano, genera ideas, o intercambian ideas en el Inter, en lo que van, a lo mejor, del departamento A, al departamento B, y se encuentran al ingeniero que estaba en tal planta y comentó un problema, y a alguien se le ocurrió una idea. Ese, por un lado. Y, segundo, la parte social, vemos que, pues, lo puedes ver, las posadas no es el mejor ejemplo de reuniones sociales para las empresas, ¿no? No terminaremos realmente que la, que esa reunión social venga con más problemas que ventajas y estemos, por otro lado, matando creatividad que pudiéramos estar teniendo con el contacto precisamente con colaboradores. Es posible. Es posible porque, bien dices, ¿no? La, la, este, la creatividad surge en cualquier momento, ¿no? En cualquier instante, y más cuando estás interactuando con personas que te entienden o que te pueden generar en el, en el escenario laboral una idea, ¿no? Oye, ¿y por qué no hacemos esto? O una, una disputa con alguien, pues, puede generar el chispazo de la creatividad. Y decir, pues, de veras, ¿por qué no lo hacemos así, no? Entonces, sí es posible. Tienes razón. Hay, hay mucha posibilidad de que así pueda suceder, definitivamente. Porque yo creo que tendrán que pensar, sobre todo recursos humanos, eso, este, la idea no es mala, que te reúnas una vez para socializar, pero, pero tal vez no sea, una, digo, pongo el ejemplo burdo a lo mejor de las posadas, ¿no? Donde socializan en la posada y pues nunca falta, ya sabes, que el borracho y lo que tú quieras. Pero es decir, hacen todo menos algo productivo para la empresa. A lo mejor pueden ser una junta donde sea algo más sencillo, socializan. Pero siento que se pierde esa parte de, de, de espontaneidad y de creatividad que, que en algunas empresas necesitarán. A lo mejor otras no. O sea, pensar en otras nada más vienen a entregar reportes, se saludan para que haya mayor cohesión ahí entre los trabajadores, mayor arraigo. Pero sí, sí, yo no sé cómo vamos a regresar eso y realmente sí me preocupa, ¿eh? De repente. Incluso en la universidad. O sea, va, esto va a despegar a muchísimos programas en forma virtual. Y, y hay muchos alumnos que no lo quieren virtual y seguramente tendrán que ir a presencial. Y en el mismo caso, profesores, seguramente, ¿no? Sí, sí, nos vamos a ir a esquemas híbridos, esquemas híbridos y esquemas mixtos. Sabes que, ahorita que mencionas eso, hace dos años que estaba yo contendiendo para la rectoría. Dentro de mi plan de trabajo, yo sugería lograr meter 5,000 estudiantes más de manera virtual. O sea, virtuales y en línea, ¿no? Y la verdad es que dos años después me encuentro con que nos fuimos 35,000 en línea, ¿no? Entonces, este, te das cuenta, ahorita que decías tú de la creatividad, de que realmente cuando se rompen paradigmas pueden surgir muchas cosas, ¿no? Y estamos ante ese escenario. Yo creo que mucha gente va a poder darse cuenta, hablando, por ejemplo, de la universidad. Yo creo que mucha gente se va a jubilar. O sea, muchos de los, de nuestros maestros, de las vacas sagradas que tienen ya muchos años ahí, van a optar por jubilarse. Porque ya no le están encontrando la razón de ir, ¿no? Si no querían ya escuchar a su señora, no querían estar en su entorno y si iban a la escuela porque ya sí podían mandar y gritar y hacer. Pues ya no, o sea, porque siguen en su casa, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que se va a desprender, hablando de, 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 de nuestra área de trabajo, también que, que va a desprender esto, ¿no? Muchas jubilaciones se van a, se van a dar en los próximos tres años, definitivamente. Yo creo que también en las organizaciones, porque deben de tener el mismo, más o menos la misma dinámica, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Te quería comentar también otro, otro paradigma que está cambiando mucho y lo comentamos contigo, es lo de las compras en línea. Eso es algo que, bueno, ya veníamos, ¿no? Ya, ya habíamos vivido la experiencia de que grandes consorcios, grandes empresas en Estados Unidos, que los tenemos como referencia, que AMAR, Toya Razz, iban cerrando sus plantas, sus tiendas físicas, perdón, e iban generando ventas en línea, ¿no? Y cómo estaban otras, otras empresas surgiendo también en línea. Bueno, aquí en, en Juárez tuvimos un fenómeno muy interesante en los últimos dos meses del año, ¿no? Hubo una derrame económica enorme, grande, los aguinaldos, los fondos de ahorro, el, el salario normal, y, y mucha gente que acostumbraba a ir a, a comprar a, a El Paso, pues ahora ya no podía. Entonces, se dieron dos fenómenos. O le encargabas a alguien que te comprara lo que tú querías y con el riesgo de que no te quedara, o de que esto, o te metías a comprar en línea, ¿no? Entonces, los, los grandes ganones fueron las empresas que podían ofrecer en línea sus productos y los productos que las personas estaban buscando, ¿no? Entonces, eso es otro, otro paradigma también que, que ya cambió de manera definitiva. Ya sabíamos desde hace algunos años que Amazon, al menos un par, era la empresa más valiosa del mundo por, precisamente por toda la estructura. Tú comentabas ahorita acerca de, de mercado libre, ¿no? Que, que este, está, está pues dando la pelea con, con este, con, con Amazon. Y, sin embargo, están entrando otros, otros, este, jugadores, ¿no? El mismo Facebook, YouTube, están entrando como elementos para generar el proceso de la mercadotecnia y la venta, y generar esa, esa cadena de valor que ahora es virtual, que ahora ya no, ya no tiene que ver en, 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 en la parte de lo, lo, este, lo compras, lo transportas, lo anuncias, ¿no? Ahora es, lo, lo anuncias y lo vendes, lo anuncias y lo vendes. Y, y tú lo comentabas muy bien en, en ese sentido, ¿no? Tu, tu propia experiencia y lo que ha generado. Entonces, creo que eso también ya cambió el, el paradigma, ya las, las ventas en línea, las tarjetas electrónicas, lo que tú comentabas, ahorita nos lo comentas al aire también, ¿no? De que ya hay dispositivos para hacer compras que a lo mejor son con menos riesgo y, y que están generando un, un ambiente distinto y diferente, ¿no? Claro, sí. Oye, me está mandando aquí, Artur, que por cierto, no, no, no lo saludé a corte, pero, ¿qué tal, Artur? Buenas tardes. Lo damos a corte y regresamos. Muy bien, Artur. Claro que sí. Sí, sí, te digo que, que viene ya, ya muy fuerte, la parte del comercio, yo ya no le veo mucho sentido el, el comercio físico, ¿eh? Porque este te, te permite, por ejemplo, en mi caso, que no me dedico al comercio, el ejemplo que te daba ahorita, Ricardo, este, comprar, pues no sé, un hobby, pero si alguien me, me ofrece el doble, ¿no? Pues llévatelo. Llévatelo y, y de todas maneras, si no, ahí lo tengo, ahí lo tengo y alguien que lo quiera vender, pero en ese fenómeno, este, están ya automóviles, casas, en Mercado Libre puedes comprar casas, automóviles, cualquier cosa, ¿eh? Este, realmente ya es algo exagerado que, que no se lo esperaba y, y he visto, me ha tocado ver cómo gente que vende, pues productos de belleza, así, chiquitos, facturando cuestiones de a lo mejor que electrónicamente 40 mil, 50 mil pesos cuando antes llegaban nada más a 10 mil en su, en su localidad, ¿no? mensualmente. Entonces, y, y esto ha hecho que las empresas grandes se metan también ahí, o sea, tú te vas a encontrar las empresas grandes en esas plataformas, porque ya, ya, ya está fuerte. Así que, prepárate para vender cursos. Sí, vamos, vamos a vender cursos en línea, vamos a venderlo, lo que se pueda vender, ¿eh? No, fíjate, fíjate que sí, ¿eh? Y, y otra cosa interesante aquí, que estábamos viendo, era precisamente los patrones de consumo que, que, que están teniendo, ya las empresas están reportando que el 30% de sus ingresos, de la, de la mayoría de las empresas, se está haciendo a través de, de internet. O sea, imagínate, ya cualquier empresa del 30% va a tener que, obviamente, destinar, pues, ya presupuestos muy especializados para mejorar la página o tener alguien que le esté atendiendo a la página o moviéndola, cuestiones de marketing. Ya nosotros no podemos estar enseñando también en las universidades cuestiones del comercio físico, ya es algo que, que, que es la excepción cuando no es la regla, ya, ya, ya la regla antes era el, el físico. O sea, pues, imagínate, las oficinas seguramente tendrán que bajar los terrenos, el valor de los terrenos, el valor del, 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 de la renta, de. Exactamente, cuando, cuando, no te recuerdas, cuando cambiamos el, el mapa curricular, metíamos una materia que era el e-commerce y decíamos, bueno, esta ahorita este, 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 optativa, pero tiene que convertirse en, en, este, en obligatoria, ¿no? O sea, porque ya, como vamos, y ahorita ya, pues, deberíamos de, de, de hablar con nuestro coordinador y decirle, oye, pues, esa e-commerce ya tienes que volverla, este, obligatoria, ¿da? Y a ver cuál quitas o cuál pones o, o qué modificas. Por si no se me han dado cuenta, así se inscribieron los muchachos. Exactamente. Así se hicieron, ¿da? Así se hicieron todo. Así pagaron en muchas situaciones, así todo. Pero fíjate que es curioso, el e-commerce se malentiende, yo creo que después tendríamos que invitar a un especialista de e-commerce, porque piensa uno que es a través de las páginas de, de internet diseñadas de la empresa. Cuando realmente hay muchas maneras de hacer e-commerce con páginas, obviamente, de terceras compañías, por ejemplo, lo que comentábamos ahorita, ¿no? Y para eso necesitan también cierta, digamos, preparación. No es nada más meter el producto, hay mañas para que tu producto se venda más, para que tenga mayor visibilidad, este, todo ese tipo de cosas. Obviamente, te metes tú a tutoriales y ves, pues, un montón de cosas que es algo ya más especializado, ¿no? Que, de lo que teníamos. Pero bueno, volvemos, estamos de regreso aquí en Solo Negocios y estamos platicando con el doctor Ricardo Melgoza precisamente de estos cambios, de estos paradigmas que se nos vinieron encima con el COVID, o sea, la nueva dinámica o el nuevo, los nuevos pases de baile, ¿no? Que nos puso el COVID, sobre todo en las organizaciones y personas. Nos decías que había, obviamente, cambios en las organizaciones porque el teletrabajo, obviamente, pues, se convierte en, ya en el protagonista, ¿no? También, obviamente, en cuestión educativa, pues, obviamente, la educación a distancia, ¿no? Hablábamos y hablábamos también que las personas extrañan el contacto humano pese a todo de que, pues, sí son productivos y realmente son eficientes y eficaces, pero que al final hace falta, de repente, echarte la rosca de reyes que en la oficina, con el café y entre todos se cooperaban y eso ya no ocurre, ¿no? ¿Qué otras cuestiones crees que traigan, sobre todo a nivel personal para los trabajadores? ¿Qué retos crees que les vaya a imponer esta nueva realidad? Mira, algo que lo comentábamos fuera de foco, la innovación. O sea, viene un cambio también muy fuerte en la parte de la tecnología. Las empresas tienen que desarrollar mucho la tecnología. De hecho, los expertos sugieren que una organización que no invierta a partir de este año en adelante el 10% de sus ingresos en desarrollo tecnológico tiende a desaparecer. O sea, va a desaparecer. Y lo mismo pasa con la persona. O sea, si yo no estoy invirtiéndome en mí como persona, desarrollando habilidades, diciéndole siempre a mi hijo, a ver, yo no le entiendo esa cosa, a ver, tú ayúdame. No, no. O sea, ya tenemos que entender que tenemos que integrarnos a esa parte de tecnología. No hay que olvidar que estamos dentro de la parte de la industria 4.0, ¿no? La industria 4.0, donde vamos a ser sustituidos por robots. La gente a veces cuando escucha robots piensa en el cine, ¿no? Una configuración humana, no. Son cosas sistemáticas que van a hacer nuestro trabajo y mientras menos creativo sea tu trabajo, más fácilmente vas a ser reemplazado. Entonces, ahí como persona tú tienes que agregarte valor y desarrollar tus capacidades de innovación y buscar hacer las cosas de una manera única y especial, de tal manera que agregues valor a la función que estés haciendo. Porque si no lo haces así, vas a ser reemplazado. O sea, de hecho, viene una oleada grande. Ya lo comentábamos hace algunos meses contigo, hace un año, cuando platicamos de una tesis de un estudiante, que viene un cambio fuerte. Bueno, pues esto lo único que va a hacer es acelerar ese proceso. Entonces, las personas que no se agreguen valor, que no se capaciten, no esperen a que los capacite la empresa. O sea, ustedes mismos, afortunadamente, tenemos el internet, ¿no? Afortunadamente, desafortunadamente. Bueno, ahí agárrate y hazte especialista en el tema que tú quieras, ¿verdad? Baja información, lee, resume libros, videos, tutoriales, desarrolla las habilidades que tú necesites, porque las vas a necesitar. Porque las empresas, las organizaciones, lo que están buscando es siempre alguien que haga las cosas de manera diferente y las haga muy bien. Entonces, ese es un punto importante en ese sentido, ¿no? Otro elemento importante es la ciberseguridad. También eso ya cambió completamente. Cada vez es más común el robo de identidades. O sea, la gente que es pescada, ¿no? Por alguien que le manda un correo y usted se ganó tantos millones, solo mándeme su número de teléfono, pa, pa, pa. Entonces, de esa información, ellos tratan de dilucidar cuál es su clave de acceso. Se meten y hacen la clave de acceso. Le dan bingo porque la gente no le puso mucha seguridad a su clave. Y, boom, le vacían las cuentas, giran información, utilizan su correo para mandar spam. En fin, creo que ese es un punto también sumamente importante que no hay que descartar y que las organizaciones, las empresas que se dedican a eso, pues van a tener mucho trabajo y van a desarrollar mucho. Porque también el ataque a las organizaciones, pues va a continuar, ¿no? Y van a buscar meterse a sus sistemas y robarse información. No solo dinero, ¿no? Robarse información o simplemente causar caos, ¿no? O sea, crear un circo con esa información, ¿no? Claro. Sí, fíjate que estaba leyendo y hoy presente en la mañana un caso de personas que no existen, o sea, y que te las rentan ya en video. No habías visto esa parte. Es interesante, pero ya es un hecho. O sea, no es así como que más adelante existirá, ¿no? O sea, hay ya plataformas que dentro de tu video, por ejemplo, vas a hacer tu cumpleaños, estás tú solo, no hay nadie más en tu casa. Puedes, pues, contratar desde una persona hasta 10, ¿no? Y dentro del video van a ser como bots que van a estar contigo festejando y actuando, interactuando contigo y hasta hablando de tal manera que aparente que es una fiesta, ¿no? Entonces uno pensaría que ahí, pues, técnicamente no hay mayor daño, pero el problema es más grave de lo que pensamos. Porque si antes ya teníamos que lidiar con fake news, con noticias falsas, bueno, pues ahora vamos a tener que lidiar con personas falsas que pueden estar dando noticias falsas, ¿no? Entonces alguien que te diga, yo escuché a un doctor en física hablando de un agujero negro que se va a tragar la tierra y nada, que a lo mejor es una persona que no existe, es un robot. Poniendo un caso, pero viendo a lo mejor una parte más perversa, ¿qué pasa con las campañas políticas, no? Un político con a lo mejor, no te acuerdas cuántas veces han manipulado las imágenes de candidatos que tienen 100 personas en un inicio de campaña y resulta que dicen que fueron 5.000. Bueno, pues aquí va a haber un video donde va a haber, pues, una cascada de personas interactuando. Y es una tecnología que nació de Hollywood, precisamente con el de Rápido y Furioso, ¿no? Que ya ves que se murió, pero era Paul Walker, si no me equivoco el nombre. Sí, Paul Walker. Y entonces tuvieron que recrear, digamos, su cara y gestos. Y esto llevó a una industria muy grande donde ahora los artistas están grabando sus expresiones faciales para dejarla como legado a su familia. O sea, es decir, piensa a lo mejor un artista que hoy graba y luego esos derechos que van a ser utilizados después de que él muera se pueden heredar a sus familiares porque pueden hacer películas a partir de esas imágenes. Y de esto ya se creó una industria muy grande donde ya rentas. O sea, hay compañías que te regalan una persona, pero que tiene cierta capacidad y luego ya tú puedes contratar 2, 3, 4, 100, mil, las que necesites para tu video, ¿no? De actores. Entonces estamos en una realidad, pues sí, virtual, pero el problema es qué tanto se nos va a separar de lo que es real, de lo que es virtual. Y lo que tú mencionas, yo creo que el reto aquí está en las organizaciones porque les van a imponer nuevas dinámicas que yo no sé hasta qué punto estarán preparadas o estamos preparados para visualizar lo que ya está, lo que ya está, lo que ya es un hecho, no es que a lo mejor bien, vengan. Ahorita que mencionabas del internet. Pero bueno, oye, y preguntándote, a nivel, sobre todo, ya de cambios que tengan que hacer las organizaciones al margen del teletrabajo, al margen, obviamente, de estas cuestiones, a lo mejor de cómo socializar con sus trabajadores, ¿qué otras cuestiones tendrían que estar viendo, sobre todo para elevar la productividad en estos tiempos? Entonces, te lo pregunto por lo siguiente, yo creo que algo que nos impuso la pandemia es que, no sé si te acuerdas ahí en las clases cuando hablábamos de planeación estratégica, pues lo que decían los libros es que la planeación estratégica va a largo plazo, o sea, porque no tiene sentido hacer una planeación estratégica para cinco meses, para un año, pero eso ya no lo tiró. O sea, resulta que ahora se junta la empresa y vamos a hacer la planeación, pero no podemos pasarnos del año porque las cosas son tan inciertas que yo no sé qué tanto vaya a pegar eso en las organizaciones. ¿Tú qué piensas? Mira, sí, lo que dices es cierto, totalmente cierto, ¿no? Los escenarios han cambiado y aquel punto de que corto plazo era menos de un año, mediano plazo era de uno a tres años y largo plazo era más de cinco años, pues ya cambió, ¿no? Ya cambió. Sin embargo, eso no significa, igual que todo, ¿no? O sea, hay que ser conscientes de que cuando hablamos de las cosas que van a cambiar, no es que todo vaya a cambiar, no es que vaya a cambiar mañana, van a ser cambios paulatinos, ¿no? Que es importante detectarlos para estar preparados, sí, ¿no? Entonces, aquí también es lo mismo. Ese escenario con alta incertidumbre que nos genera un alto riesgo de fallar, un alto riesgo de equivocarnos y tomar las decisiones no correctas, la única forma es de contrarrestar eso, bueno, es a través de la información. Es a través de la información, es a través de la innovación, es a través de crear escenarios posibles, escenarios deseables y escenarios que nadie espera que se puedan generar, ¿no? Para que cuando llegue el momento, pues ya estés preparado para poder enfrentar eso. El desarrollo del recurso humano, a pesar de que estamos hablando ahorita de la robotización, sigue siendo fundamental, porque una persona con una idea puede cambiar completamente el escenario de la organización o del mundo, ¿no? Y lo vimos con Steve Jobs, ¿no? Creó el teléfono inteligente, que fue otro paradigma que se rompió, que se cambió, y nos cambió la vida a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora nos traemos un aparatito que es una computadora, es una agenda, es una cámara, es un video, es para transmitir, y a veces también nos sirve para hablar por teléfono, ¿no? Entonces, creo que eso tendrán que hacer las organizaciones. Seguir invirtiendo en el recurso humano, porque es el recurso, bueno, que dicen que no es recurso, no, el capital humano, porque es quien tiene la capacidad para con una sola idea poder generar cambios tan fuertes en la organización que la lleven al éxito, ¿no? O la saque de la situación en la que se encuentra. Y obviamente la recabación de la información, ¿no? Mientras más rápido te enteres y seas capaz, ahorita mencionamos a Alvin Toffler, y me recuerdo algo que también él comentó que viene al caso, ¿no? Que decía que los analfabetas del siglo XXI van a ser aquellos que no sepan aprender, que no sepan desaprender y que no sepan reaprender. Entonces, yo creo que eso va para las organizaciones, ¿no? Referente a la pregunta que me haces, las organizaciones tienen que aprender a aprender, las personas tenemos que aprender a aprender, tenemos que aprender a desaprender y tenemos que aprender a reaprender. Entonces, eso nos va a permitir, pues a lo mejor si no estar en la punta, cuando menos no quedarnos tan rezagados en todos los cambios que se van a ir presentando, ¿no? Y obviamente apostar al recurso humano siempre será lo mejor y el enfoque hacia la innovación. Eso creo que es la clave básica en los siguientes años. No, claro. Y sabes que lo que dice parece a lo mejor un juego de palabras, ¿no? De aprender a aprender, aprender a desaprender y luego reaprender. Pero pongo un ejemplo. ¿Qué estrés nos causaba antes? Antes, ahorita obviamente es mayor, cuando cambiamos el celular del modelo, ¿no? Teníamos que volver a aprender todo lo que traía nuevo. Y era un estrés, bueno, pues esto se nos va a hacer en diferentes áreas, en diferentes momentos y para diferentes procesos. Oye, me está llamando aquí a corte, nos vamos a corte rápidamente y regresamos, ¿no? Ok, muy bien. Sí, fíjate que eso parecería poco, pero a mí ya me alcanzó. Mira, Alejandro era muy tecnológico y cada rato traía diferentes cosas y le movía y con diferentes aplicaciones, pero hoy en día yo siento que ya no supera a todos, porque llega una aplicación y luego hay que moverle. Y, por ejemplo, cámbiate a Telegram. ¿Cuántos estamos dispuestos a cambiarnos a Telegram? Espérate. ¿Cuántos estamos? Apenas le estoy agarrando a los monitos del WhatsApp y ya quieres que me cambie a Telegram, ¿no? Sí, pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? No, no lo voy a hacer. O sea, este, llega otra aplicación y de repente a lo mejor Facebook y a lo mejor se cambian a Instagram, ¿no? Y ya ahorita las personas, sobre todo los jóvenes, pues Instagram lo ven de lo más normal. Nosotros lo vemos más novedoso, pero sí nos queda claro que las primeras plataformas que eran esas de... Ay, no me acuerdo. Alejandro se debe acordar mejor. Hi-Fi y todas esas, pues que ya están en el olvido. Pero la realidad es que va muy rápido este mundo. O sea, va muy rápido. Y necesitamos constantemente estar, como tú dices, aprendiendo, desaprendiendo. Y yo creo que el proceso de desaprendizaje y reaprendizaje son los más complejos. Es el complicado, es el complicado. Sí, es como cuando llega a decir, oiga, necesito que me quite ese yeso mal puesto y me pongo uno nuevo. No, pues te cobran cuatro veces más caro, ¿ah? ¿Por qué? Pues porque hay que quitarlo. En cambio, si me deja la pared así, suavecita, yo se lo pongo, le cobro una cuarta parte de lo que le voy a cobrar, si lo tengo que quitar y poner, ¿no? Porque implica más esfuerzo. Oiga, quería comentarla, los cambios en la parte del servicio médico y de la importancia del ahorro, ¿no? De la prevención, porque eso también creo que es la lección que nos debe dejar esta pandemia, ¿no? Perfecto, mira, estamos regresando ya aquí a la parte final de Solo Negocios. Y estamos hablando con el doctor Ricardo Melgoza, presidente de estos cambios, paradigmas y pues todos los arrimadijos que nos trajo la pandemia, ¿no? Y los efectos. Ya hablamos de varios. Tenías dos, ¿no? Ahí que querías comentar la cuestión médica, ¿no? Estos cambios, ¿qué es lo que nos va a estar imponiendo en este 2021? Sí, yo creo que la pandemia, bueno, por sí sola nos desnudó completamente nuestro sistema de salud en México, ¿no? Porque ahorita traemos una de las tasas más altas de letalidad en el mundo. O sea, en México, de cada 100 que se contagian, 8.7 se mueren. 8.7. Parece un número bajo, pero no. Para tenerlo en perspectiva, Estados Unidos, que es uno de los países donde más contagios hay, ahí se mueren nada más 1.7 de cada 100 que se contagian. Entonces, eso nos da una idea de, bueno, de la importancia de por sí solo del sistema de salud. Ahora, ¿qué cambió ahí? Bueno, pues cambió todo. Porque ahora nos damos cuenta de que puedo yo marcarle y van a empezar a generarse ese tipo de servicio médicos a distancia. Y van a empezar, tienen que desarrollarse gadgets, aplicaciones, dispositivos, software, para que con la pura, no sé, la imagen me puedan hacer un escaneo y me puedan sacar hasta rayos CX, no sé, algo así. Y ya no tenga que estar presencialmente, ¿no? Meter algún dispositivo que conecte a mi computadora y meto el brazo y me toman la oxigenación, las pulsaciones, el tipo de sangre, no sé, muchas cosas. Entonces, yo creo que eso también cambió. Ese escenario ya es diferente. Y obviamente, a medida que se desarrolla la tecnología, pues el cambio de paradigma va a ser más real, ¿no? Pero ahorita ya vimos que a distancia se puede atender a mucha gente, ¿no? Desafortunadamente, ahí nos ha costado muchos muertos en México. Ya van creo que ciento treinta y tantos mil, ¿no? Los que han muerto en el arranque de este año, ¿no? Ese por un lado. Y por otro, algo que yo considero muy importante, que debe ser una lección fuerte para todos, para las empresas y para los individuos, es la capacidad de ahorro. O sea, nadie estábamos preparados. Quien lo haya estado preparado, pues qué bueno que tuvo la capacidad para prepararse. Pero la verdad es que muy pocos, para no decir todos o nadie, estábamos preparados para ese escenario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora sí que lo que recomiendan los expertos, ¿no? De un cinco a un diez por ciento de tus ganancias tienen que ir a un fondo de contingencia, ¿no? Para enfrentar cualquier escenario adverso, cualquier cambio tecnológico, cualquier cambio radical, un terremoto, una gran devaluación o lo que sea. Eso para las empresas. Para las personas, pues lo mismo, ¿ah? También tenemos que aprender a ahorrar, ¿no? En México no tenemos el hábito y la costumbre del ahorro. Y aquí me voy, me voy a este, el libro, el hombre más rico de Babilonia, donde él sugiere que aprendas a vivir con el ochenta por ciento de tus ingresos. Y que un diez por ciento lo ahorres para, para, pues, tus proyectos, un viaje, vacaciones, comprar un auto. Y el otro diez por ciento te lo pagues a ti mismo. Y la gente dice, ¿cómo? Que me lo pague a mí mismo, pues que el dinero que yo gano no es mío. No, señora, no, señor, no es suyo. ¿De quién es ese dinero? Ah, pues es de PELMEX, es de Soriana, es de ESMAR, es de PEMEX. O sea, lo utilizamos para vivir. Entonces, aquí la sugerencia es que tenemos que aprender a ser previsores, porque esta no va a ser la única pandemia ni el único escenario dramático que vamos a vivir en este siglo, ¿no? Tienen más. Entonces, quien esté más preparado, quien aprenda la lección, quien tome en cuenta estas enseñanzas, quien se adapte mejor al nuevo escenario, pues va a ser el que va a resultar menos perjudicado, o al menos va a estar más preparado para enfrentar ese escenario, ¿no? Eso yo creo que es importante también considerar. Claro, en el caso de las empresas, la capitalización de las empresas, ¿no? Como dice Warren Buffett, que cuando la marea baja, es cuando se da cuenta quién tiene traje de baño y quién no. O sea, muchas empresas que decían que estaban capitalizadas, que era buen negocio, pues resultó que no era tan buen negocio, ¿no? Y que están quebrando. Uno de ellos, que siempre, fíjate, menciono, que los gimnasios, que uno de los más grandes aquí, nos parece que ya está al borde de la quiebra. Pero, a partir de ahí yo con Alejandro, ¿cómo te explicas? Si te dicen, no tuvo ingresos un año, pues sí, pero cobraste enero y febrero, que era cuando ya tenías, digamos, el diferido de todo el año. ¿Cómo te explicas que no tengas o te pongan ahorita con problemas de flujo? Pues resulta que traía deudas. Claro. Y algunos nos renovaron la membresía y nos cargaron a la tarjeta, ¿eh? Oye, pero espérate. No, ya te lo cobré. Claro. Sí, sí, sí. A eso voy. O sea, tuvieron que recurrir a esas prácticas porque en realidad estaban mal administrados. Lo que parecía un muy buen negocio, que parecía que estaba dando muy buenos dividendos y que tenía una muy buena capitalización, en realidad no la tenía. Como el ejemplo este que daba, bajó la varea y ahí vimos qué empresa tenía traje de baño y cuál de plano andaba nadando desnuda, ¿no? A la brava, como dice Warren Buffett. Y eso ocurre, es muy cierto. En las crisis es donde se pega uno de las exhibidotas, donde realmente ves quién está capitalizado y no. Ahorita las empresas que están capitalizadas, olvídate, están comprando y comprando barato a otras empresas. Y nadie, como tú dices, pues nadie la veía venir, pero era algo sano que tenía que haber hecho con crisis o sin crisis. Sí, eso es algo que, pues digo, los grandes capitales se han armado así, ¿no? O sea, las empresas que surgen de unas crisis son las empresas que se consolidan por muchos años, ¿no? Podemos decir quizás hasta por siglos, ¿no? Las familias y la riqueza se va haciendo. Pero no se genera solamente por casualidad, ¿no? Sino porque se tomaron las provisiones suficientes y se le dio solidez y se consolidó. Porque, y más nosotros lo sabemos aquí en México, ¿no? Tenemos escenarios económicos muy inestables. Y más el escenario económico que se va a venir después de este sexenio, ¿no? Que sabemos que no se están poniendo las bases firmes para la economía, que se está desnudando en muchos aspectos. Entonces, tenemos que estar preparados porque el problema, bueno, es la pandemia como enfermedad, pero luego viene la pandemia económica, luego viene la pandemia social, aquí estamos viviendo ya la pandemia política. Entonces, hay que estar preparados porque los escenarios, pues como dice Alvin Toffler, ¿no? En la actualidad, lo único permanente es el cambio. Y quien esté más preparado lo va a hacer mejor. De hecho, es cierto. Por ejemplo, algo que mencionaste ahorita de inestabilidad es, en la parte política, yo creo que las siguientes elecciones, las que tenemos en puerta, o sea, que vamos a hacer en este 2021, son una moneda en el aire. O sea, por primera vez en la historia, cualquier partido puede ganar. O sea, es decir, el que menos pensabas que iba a ganar, tiene posibilidades. Si quieres mínimas, pero es decir, más de las que tenían durante, este, desde que era el PNR y luego PRI y nada más, a lo mejor se peleaban entre dos partidos. Ahora se te pueden colar quien sea, cualquier persona. Yo creo que por eso todo el mundo se está registrando. No me sorprendería que Luis Enrique se fue a México, ¿no? Y nos regrese. Posiblemente va a regresar bendecido por Morena y va a ser parte de una de las diputaciones, ¿no? Llega ya como diputado, ¿no? A lo mejor. No, no, no creo. No creo, pero a lo que voy es, es decir, muchos partidos, gente que ni te esperabas que se está registrando, se están ahorita lanzando. Pero la realidad es que sí es cierto. Hay tal inestabilidad que la moneda o el balón le puede caer a quien sea. Hace algunos años, de los primeros que conocí ahí, como que con diputaciones externas, era Alejandro Sandoval, ahí que estuvo en una parte, pues digamos que oscura de su pasado, ¿no? De esos... Estaba Chavo y se le hizo fácil. De esos placeros culposos que tuvo de Chavo. Se metió a una candidatura externa para diputado, no voy a decir el partido, que lo diga él, ya, ya, si todavía existe, ya, si todavía queda algún votante, ¿no? Para ese partido. Y resulta que se veía como algo raro. Y él decía, a mí me invitaron. O sea, me invitaron, por ejemplo, no tenían cómo llenarme, me invitaron. Ahora sí, como tú dices, se me hizo fácil, se lanzó y se vio. Pero también las posibilidades eran muy bajas. Hoy no. Hoy esa situación se está viendo que cualquiera que esté registrando pudiera alcanzar, si quieres, por error o de suerte, o de chanflazo, como tú quieras. Pero es derivado de esa incertidumbre y de esa cuestión, de esa inestabilidad política que hoy tenemos. Yo no sé si es bueno, yo no sé si es malo. O sea, porque al final del día no hay una estabilidad o una solidez de partidos, de proyectos, de ideología. Pero al final ahí está, tanto en negocios como en cuestión política y ojalá, no, pero parece que sí, también en cuestión social, ¿no? Donde se están viendo a lo mejor inestabilidades. Ojalá tuviéramos a lo mejor la movilidad social que tanto deseamos, pero yo no creo que por ahí vaya el camino. Pero, en fin, algo más que quisieras agregar, Ricardo, pues nos está acabando el tiempo, se nos fue muy rápido. Sí, sí, la verdad es que, bueno, nada más agradecerte, agradecerles a ustedes la invitación. Creo que estos temas siempre son de reflexión profunda, porque el cambio, pues ya lo comentábamos ahorita, ¿no? Es permanente quien se prepare mejor, quien analice los escenarios, quien agarra la información, quien esté capacitado, quien inove, quien desarrolle las mejores características personales o de empresa, pues es el que va a salir más fortalecido de esta situación, ¿no? Y pues la recomendación para todos nuestros radioescuchas, ahorren. Es lo que les puedo decir, ahorren. Los tiempos que vienen no van a ser muy diferentes al 2020. Los tiempos que vienen con pandemia o sin pandemia. Así es. Necesitas ahorrar. O sea, lo que sea. Lo que venga, lo que venga, necesitas ahorrar. No es un mal consejo, ¿no? Que lean el hombre más rico de Babilonia. Se lo recomiendo. Hijo, la verdad es que sí, pero, pero, ¿sabes qué? Eso tenemos que hacer un programa, porque la gente cree que ahorrar es como que los centavitos que me guardo o que no me alcanza, los voy guardiendo. Y, y sí, es algo más complejo, donde es una disciplina y tiene que, que hacerse, pues, a largo plazo también, ¿no? Con un largo tiempo. Y, pues, cuando gustes, hacemos un programa de eso y, y este, y nos le explicamos a la gente qué implica el ahorro, ¿no? Los diferentes ahorros, la inversión que tienes que hacerla después del ahorro, ¿no? Claro, pues, bueno, pues, nos despedimos. No, no me resta más que agradecer, obviamente, la, la, su amable atención e invitarlo a que mañana, pues, mañana va a estar este Alejandro también en este mismo espacio de cuatro a cinco. Esto es Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego. Listo. Ok. Ya, ya, ya. Nos escuchamos de lunes a viernes de cuatro a cinco PM a través de Radio Mexicana. Pues, bueno, oye, pues, pues, te dejo, luego te hablo para ver lo de la carta de, de a Pat, porque ya es que estoy ahorita con lo de la carpeta. Ah, sí, cierto, ya estamos, tenemos que trabajar con eso. Oye, para, para las, las, este, como asesoría a una chica que reprobó el Ejel, ¿eso dónde lo metes o tienes que mandar alguna carta para que te lo validen en tutorías o cómo? No, eso si quieres te lo explico ahorita por, por el mensaje, está sencillo, te lo validen. En la coordinación. Ah, ok. Ok. Sale. Perfecto. Ándale, pues, hasta luego. Bye, bye. Bye. Bye, Alejandro. Bye. 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 Bye.